Unía, que no volverías, a que se debe tu perdón Juzgando a que te vas y vuelves, así siempre la resuelves Como si no doliera, detente Si lo tuyo no se llama amor, te pido por favor, de todo corazón No juegues con mi mente Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves, siempre vuelves Detente Si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Ya que te fuiste mujer y planeas volver, te quería preguntar si me puedes traer un te quiero Un te quiero sincero Porque si no, detente Detente Ey, mírame bien de frente, que se entere la gente, que tú a mí me mientes Tú a mí me mientes, tú no eres buena gente No, no Esto no es, no es amor Es un capricho, con buen sabor Entiende que, entiende ya Que te quiero bebé, pero Detente Detente Si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes No lo intentes Oh Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Me tienes en un va y ven, va y ven Tú me tienes Tú utilizas y eso No está bien mami, está bien que te quiera Pero esa no es la manera de pasar la vida entera en verdad Detente Si lo tuyo no se llama amor, te pido por favor, de todo corazón Que no volverías ¿A qué se debe tu perdón? Jugando a que te vas y vuelves Así siempre la resuelves Como si no doliera Detente Si lo tuyo no se llama amor, te pido por favor, de todo corazón No juegues con mi mente Yeah Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Detente Si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes Oh Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Y siempre vuelves Siempre vuelves Esto no es Esto no es No es amor No es amor, es un capricho con buen sabor Entiende que Y entiende ya, que te quiero bebé Detente 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 Si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes No lo intentes Oh Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Me tienes en un va y ven, va y ven Tú me tienes Tú utilizas y eso no está bien mami, está bien que te quiera Pero esa no es la manera de pasar la vida entera en verdad Detente Si lo tuyo no se llama amor, te pido por favor, de todo corazón Un día Que no volverías A que se debe tu perdón Jugando a que te vas y vuelves Así siempre la resuelves Como si no doliera Detente Si lo tuyo no se llama amor, te pido por favor, de todo corazón No juegues con mi mente Yeah Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Detente Si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Y siempre vuelves Siempre vuelves Pa' Babylon Ya que te fuiste mujer, te quería preguntar si me puede traer un te quiero Ey Te quiero sincero Porque si no Detente Detente Ey Mírame bien de frente Que se entere la gente Que tú a mí me mientes Tú a mí me mientes Tú no eres buena gente No, no Esto no es No es amor Es un capricho Es un capricho Con buen sabor Entiende que Entiende ya Que te quiero bebé Pero Detente 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 Si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes No lo intentes Oh Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Oh Y detente Oh Oh Si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes Ey 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 Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Oh Me tienes en un va y ven, va y ven Tú me tienes Tú utilizas y eso no está bien mami, está bien que te quiera Pero esa no es la manera de pasar la vida entera en verdad Detente Si lo tuyo no se llama amor, te pido por favor, de todo corazón Unía Que no volverías A que se debe tu perdón Jugando a que te vas y vuelves Así siempre la resuelves Así siempre la resuelves Como si no doliera Detente Si lo tuyo no se llama amor, te pido por favor, de todo corazón No juegues con mi mente Yeah Yeah Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Oh Siempre vuelves Ah Detente Si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes No lo intentes Oh Oh Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Oh Siempre vuelves Oh Ya que te fuiste mujer, y planeé a volver, te quería preguntar si me puedes traer un te quiero Ey Un te quiero sincero Porque si no Detente 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 Ey Mírame bien de frente, que se entere la gente, que tu a mi me mientes, tu a mi me mientes, tu no eres buena gente No, no Esto no es, no es amor, es un capricho, con buen sabor Entiende que, entiende ya, que te quiero bebé, pero Detente Detente Si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes No lo intentes Oh Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes Et Fue suficiente con aquella vez, que dijiste adiós pa' nunca más volver Eh Siempre vuelves Siempre Me tienes en un vaivén, vaivén Tú me utilizas y eso no está bien mami Está bien que te quiera Pero esa no es la manera de pasar la vida entera en verdad Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor de todo corazón Que no volverías ¿A qué se debe tu perdón? Jugando a que te vas y vuelves Así siempre la resuelves Como si no doliera Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor de todo corazón No juegues con mi mente Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Pa' Babylon Esto no es Esto no es Esto no es No es amor Es un capricho Con buen sabor Entiende que entiende Entiende que entiende ya Que te quiero bebé Pero Detente 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 Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes 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 Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Me tienes en un vaivén Vaivén Tú me tienes Tú me utilizas y eso No está bien mami Está bien que te quiera Pero esa no es la manera De pasar la vida entera En verdad Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor De todo corazón Que no volverías ¿A qué se debe tu perdón? Jugando a que te vas y vuelves Así siempre la resuelves Como si no doliera Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor De todo corazón No juegues con mi mente Yeah Fue suficiente Con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes Fue suficiente Con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Y siempre vuelves Pa' Babylon Siempre vuelves Pa' Babylon Ya que te fuiste mujer Y planeé a volver Te quería preguntar Si me puedes traer Un te quiero Ey Un te quiero sincero Porque si no Porque si no Detente Detente Ey Mírame bien de frente Que se entere la gente Que tú a mí me mientes Tú a mí me mientes Tú no eres buena gente No, no Esto no es No es amor Es un capricho Con buen sabor Entiende que Entiende ya Que te quiero Bebé Pero Detente Detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes No lo intentes Oh Fue suficiente Con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Oh Y detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes Ey Ey Fue suficiente Con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Me tienes en un baby Baby Tú me tienes Utilizas y eso No está bien mami Está bien que te quiera Pero esa no es la manera De pasar la vida entera En verdad Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor De todo corazón Una Que no volverías A que se debe tu perdón Jugando a que te vas y vuelves Así siempre la resuelves Así siempre la resuelves Como si no doliera Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor De todo corazón No juegues con mi mente Fue suficiente Fue suficiente Con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Ya que te fuiste mujer Y planeas volver Te quería preguntar Si me puedes traer Un te quiero Ey Un te quiero sincero Porque si no Detente Detente Ey Mírame bien de frente Que se entere la gente Que tú a mí me mientes Tú a mí me mientes Tú no eres buena gente No, no Esto no es No es amor Es un capricho Con buen sabor Entiende que Entiende ya Que te quiero bebé Pero Detente Detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes No lo intentes Oh Fue suficiente Con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Tú Y detente Por no Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes Ey Ey Fue suficiente Con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Me tienes en un vibe En vibe Tú me tienes Tú utilizas y eso No está bien mami Está bien que te quiera Pero esa no es la manera De pasar la vida entera En verdad Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor De todo corazón Te pido por favor Que no volverías ¿A qué se debe tu perdón? ¿A qué se debe tu perdón? Así siempre la resuelves Así siempre la resuelves Como si no doliera Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor De todo corazón No juegues con mi mente Fue suficiente Con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Detente Si lo tuyo no se llama amor Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes No lo intentes Oh Fue suficiente Con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Pa' Babylon Siempre vuelves Pa' Babylon Ya que te fuiste mujer Y planeé a volver Te quería preguntar Si me puedes traer Un te quiero Ey Un te quiero sincero Porque si no Detente Detente Ey Mírame bien de frente Que se entere la gente Que tú a mí me mientes Tú a mí me mientes Tú no eres buena gente No, no Esto no es No es amor Es un capricho Con buen sabor Entiende que Entiende ya Que te quiero bebé Pero Detente Detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes No lo intentes Oh Fue suficiente Con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Me tienes en un baile, baile, baile Tú utilizas y eso No está bien mami Está bien que te quiera Pero esa no es la manera De pasar la vida entera En verdad Detente Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor De todo corazón De todo corazón No juegues con mi mente No juegues con mi mente Oh Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Pa' Babylon Ya que te fuiste mujer Y planeé a volver Te quería preguntar Si me puede traer Un te quiero Ey Un te quiero sincero Porque si no Detente Detente Ey Mírame bien de frente Que se entere la gente Que tú a mí me mientes Tú a mí me mientes Tú no eres buena gente No, no Esto no es No es amor Es un capricho Con buen sabor Entiende que Entiende ya Que te quiero bebé Pero Detente Detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes No lo intentes Oh Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Oh Y detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes Ey Ey Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Oh Me tienes en un vibe En vibe Tú me tienes No utilizas y eso No está bien mami Está bien que te quiera Pero esa no es la manera De pasar la vida entera En verdad Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor De todo corazón Que no volverías ¿A qué se debe tu perdón? Juzgando a que te vas Y vuelves Así siempre la resuelves Juzgando a que te vayas Como si no dolieras Como si no dolieras Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor De todo corazón No juegues con mi mente No juegues con mi mente Yeah Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Ya que te fuiste mujer Ya que te fuiste mujer y planeas volver Te quería preguntar Te quería preguntar Si me puedes traer un te quiero Hey Un te quiero sincero Porque si no Detente Detente Hey Mírame bien de frente Que se entere la gente Que tú a mí me mientes Tú a mí me mientes Tú no eres buena gente No, no Esto no es No es amor Es un capricho Con buen sabor Entiende que Entiende ya Que te quiero bebé Pero Detente Detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes No lo intentes Oh Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Oh Y detente Por no Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes Hey Hey Fue suficiente Detente con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Oh Me tienes en un vaivén Vaivén Tú me tienes Tú me utilizas y eso No está bien mami Está bien que te quiera No, no, no Pero esa no es la manera De pasar la vida entera en verdad Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor Te pido por favor De todo corazón No juegues con mi mente Yeah Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes No lo intentes Oh Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Pa' baby love Siempre vuelves Pa' baby love Ya que te fuiste mujer Y planeas volver Te quería preguntar Si me puedes traer Un te quiero Ey Un te quiero sincero Porque si no Detente Detente Ey Mírame bien de frente Que se entere la gente Que tú a mí me mientes Tú a mí me mientes Tú no eres buena gente No, no Esto no es No es amor Es un capricho Con buen sabor Entiende que Entiende ya Que te quiero bebé Pero Detente Detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes No lo intentes Oh Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Me tienes en un baby, baby Tú me tienes Tú utilizas y eso No está bien, mami Está bien que te quiera Pero esa no es la manera De pasar la vida entera En verdad Detente Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor De todo corazón De todo corazón No juegues con mi mente No juegues con mi mente Yeah Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós Que dijiste adiós Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes Entonces no lo intentes Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Pa' baby Ya que te fuiste mujer Y planeé a volver Te quería preguntar Si me puedes traer Un te quiero Ey Un te quiero sincero Porque si no Detente Detente Ey Mírame bien de frente Que se entere la gente Que tú a mí me mientes Tú a mí me mientes Tú no eres buena gente No, no Esto no es No es amor Es un capricho Con buen sabor Entiende que Entiende ya Que te quiero bebé Pero Detente Detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes No lo intentes Oh Fue suficiente Con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Tú Y detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes Fue suficiente Fue suficiente Con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Me tienes en un vibe Me tienes en un vibe Va y ven Tú me tienes Tú utilizas y eso No está bien mami Está bien que te quiera Pero esa no es la manera De pasar la vida entera En verdad Detente Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor De todo corazón De todo corazón No juegues con mi mente, yeah Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves, siempre vuelves Detente, si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves, siempre vuelves Ya que te fuiste mujer y planeé volver Te quería preguntar si me puedes traer un te quiero Un te quiero sincero Porque si no, detente, detente Mírame bien de frente, que se entere la gente Que tú a mí me mientes, tú a mí me mientes Tú no eres buena gente, no, no Esto no es, no es amor Es un capricho con buen sabor Entiende que ella, entiende ya Que te quiero bebé, pero Detente, detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes No lo intentes Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves, siempre vuelves Me tienes en un vaivén, vaivén Me utilizas y eso no está bien mami Y está bien que te quiera Pero esa no es la manera de pasar la vida entera en verdad Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor, de todo corazón Te pido por favor, de todo corazón No juegues con mi mente No juegues con mi mente Oh, fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Y siempre vuelves Siempre vuelves Pa' baby love Ya que te fuiste mujer Y ya que te fuiste mujer Y planeé a volver Te quería preguntar Si me puedes traer un te quiero Ey Un te quiero sincero Oh, 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 oh Porque si no Detente Detente Ey Mírame bien de frente Que se entere la gente Que tú a mí me mientes Tú a mí me mientes Tú no eres buena gente No, no Esto no es No es amor Es un capricho Con buen sabor Entiende que Entiende ya Que te quiero, bebé Pero Detente Detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes No lo intentes Oh, oh, oh Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Tú Y detente Por no Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes Ey Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Me tienes en un vibe En vibe Tú me tienes Tú utilizas y eso No está bien, mami Está bien que te quiera Pero esa no es la manera De pasar la vida entera en verdad Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor De todo corazón Que no volvería a que se debe tu perdón Jugando a que te vas y vuelves Más información en Instagram Así siempre la resuelves Como si no doliera Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor De todo corazón No juegues con mi mente Yeah Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Ya que te fuiste mujer Y planeé a volver Te quería preguntar si me puedes traer un te quiero Ey Un te quiero sincero Porque si no Detente 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 Ey Mírame bien de frente Que se entere la gente Que tú a mí me mientes Tú a mí me mientes Tú no eres buena gente No, no Esto no es Esto no es No es amor Es un capricho Con buen sabor Entiende que Entiende ya Que te quiero bebé Pero Detente Detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes No lo intentes Fue suficiente con aquella vez Fue suficiente con aquella vez Siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Me tienes en un baby Baby Tú me tienes Tú utilizas y eso No está bien mami Está bien que te quieras No, no Pero esa no es la manera De pasar la vida entera en verdad Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor De todo corazón Que no volverías A que se debe tu perdón Juzgando a que te vas y vuelves Así siempre la resuelves Como si no doliera Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor De todo corazón No juegues con mi mente Yeah Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes No lo intentes Oh Fue suficiente Con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Pa' Babylon Siempre vuelves Pa' Babylon Ya que te fuiste mujer Y planeé a volver Te quería preguntar Si me puedes traer Un te quiero Ey Un te quiero sincero Oh Porque si no Detente Detente Ey Mírame bien de frente Que se entere la gente Que tu a mi me mientes Tu a mi me mientes Tu no eres buena gente No, no Esto no es No es amor Es un capricho Con buen sabor Entiende que Entiende ya Que te quiero bebe Pero Detente Detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes No lo intentes Oh Fue suficiente Con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Oh Y detente Oh Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes Ey Fue suficiente Con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Oh Me tienes en un vaivén Vaivén Tú me tienes Tú utilizas y eso No está bien mami Está bien que te quiera Pero esa no es la manera De pasar la vida entera En verdad Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor De todo corazón Te pido por favor De todo corazón No juegues con mi mente No juegues con mi mente Yeah Fue suficiente Con aquella vez Que dijiste adiós Pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves El día Aguinho Empez de otro Música De una manera De una manera Sí Queen ops México Te quería preguntar si me puedes traer un te quiero Ey, un te quiero sincero Porque si no, detente, detente Ey, mírame bien de frente Que se entere la gente que tú a mí me mientes Tú a mí me mientes, tú no eres buena gente No, no, esto no es, no es amor Es un capricho con buen sabor Entiende que, entiende ya, que te quiero, bebé, pero Detente, detente Si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes No lo intentes Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves, siempre vuelves Me tienes en un vaivén, vaivén Tú me tienes Utilizas y eso no está bien mami Está bien que te quiera Pero esa no es la manera de pasar la vida entera en verdad Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor De todo corazón Que no volverías ¿A qué se debe tu perdón? Jugando a que te vas y vuelves Así siempre la resuelves Como si no doliera Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor Te pido por favor De todo corazón No juegues con mi mente Yeah Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Ya que te fuiste mujer y planeas volver Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes No lo intentes No lo intentes Oh 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 Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Ya que te fuiste mujer Y planeas volver Te quería preguntar Si me puedes traer un te quiero Ey Un te quiero sincero Porque si no Detente Detente Ey Mírame bien de frente Que se entere la gente Que tu a mi me mientes Tu a mi me mientes Tu no eres buena gente No, no Esto no es No es amor Es un capricho Con buen sabor Entiende que Ey Entiende ya Que te quiero bebé Pero Detente Detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes No lo intentes Oh 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 Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves 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 Y eso no está bien mami, está bien que te quiera Pero esa no es la manera de pasar la vida entera en verdad Detente, si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor, de todo corazón Que no volverías, a que se debe tu perdón Jugando a que te vas y vuelves Así siempre la resuelves Como si no doliera Detente, si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor, de todo corazón No juegues con mi mente Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Ya que te fuiste mujer y planeé a volver Te quería preguntar si me puedes traer un te quiero Eh, un te quiero sincero Porque si no Detente Detente Ey, mírame bien de frente Que se entere la gente Que tú a mí me mientes Tú a mí me mientes Tú no eres buena gente No, no Esto no es No es amor Es un capricho Con buen sabor Entiende que ella Entiende ya Que te quiero bebé Pero Detente Detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes No lo intentes Oh Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Y detente Por rojo Si 22 22 22 22 I want Butterfly And plenty tunes I want to make the Higher than the moon Just don't play with me I'll be over you You're the only one Let's move my love Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes Ey Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Me tienes en un baby Baby Tú me tienes Tú utilizas y eso No está bien mami Está bien que te quiera Pero esa no es la manera De pasar la vida entera en verdad Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor De todo corazón Don't go on De todo corazón Que se debe tu perdón Que no volvería ¿A qué se debe tu perdón? Juzgando a que te vas y vuelves Así siempre la resuelves Como si no doliera Detente Si lo tuyo no se llama amor, te pido por favor de todo corazón No juegues con mi mente Fue suficiente con aquella vez que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves, siempre vuelves Detente, si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes Fue suficiente con aquella vez que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves, siempre vuelves Ya que te fuiste mujer y planeas volver, te quería preguntar si me puedes traer un te quiero Ey, un te quiero sincero Porque si no, detente, detente Ey, mírame bien de frente que se entere la gente que tú a mí me mientes Tú a mí me mientes, tú no eres buena gente No, no, esto no es, no es amor, es un capricho con buen sabor Entiende que, entiende ya que te quiero bebé, pero Detente, detente Si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes No lo intentes Fue suficiente con aquella vez que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves, siempre vuelves Me tienes en un vibe, vibe, vibe No lo intentes Si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes No lo intentes Fue suficiente con aquella vez que dijiste adiós pa' nunca más volver Siempre vuelves, siempre vuelves Me tienes en un vibe, vibe Tú me tienes Me utilizas y eso no está bien mami, está bien que te quede Pero esa no es la manera de pasar la vida entera en verdad Detente, si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor, de todo corazón Que no volverías, a que se debe tu perdón Juzgando a que te vas y vuelves Así siempre la resuelves Como si no doliera Detente, si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor, de todo corazón No juegues con mi mente Yeah Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Detente, si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Pa' Babylon Siempre vuelves Pa' Babylon Ya que te fuiste mujer Y planeé a volver Te quería preguntar si me puede traer un te quiero Ey Un te quiero sincero Porque si no Detente Detente Ey Mírame bien de frente Que se entere la gente Que tú a mí me mientes Tú a mí me mientes